Nueva vida hay en Cristo Cuando humilde me rendí Con un corazón con grito Salvación del recibir Nueva vida, nueva vida De esperanza, gozo y paz que dio el Señor Nueva vida hay en Cristo Y en verdad nueva que a tu corazón Las cosas viejas pasaron Todas hechas nuevas son Para los que están en Cristo Ya no hay condenación Nueva vida, nueva vida De esperanza, gozo y paz que dio el Señor Nueva vida hay en Cristo Y en verdad nueva criatura soy De esperanza, gozo y paz que dio el Señor De esperanza, gozo y paz que dio el Señor De esperanza, gozo y paz que dio el Señor Las cosas viejas pasaron Todas hechas nuevas son Para los que están en Cristo Ya no hay condenación Nueva vida, nueva vida Nueva vida, nueva vida De esperanza, gozo y paz que dio el Señor Nueva vida hay en Cristo Y en verdad nueva criatura soy 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 Gracias.